Dios la hostia Si si estoy en ello ya Miguel Dios pero es que no me atrevo ni a estar aquí ya Dios Dios pero mira el Pedro lo que acaba de caer aquí Dios Dios vamonos de aquí Como acércate vamonos de aquí Miguel Vamonos de aquí Miguel Estás loco Miguel está grabado yo me voy para adentro Yo aquí fuera no me quedo Chayo Se ve claro Miguel Miguel este es mi móvil Mira está bien grabado No lo vas a pasar no te preocupes Estás grabando Venga no te preocupes Ah vale 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 Bueno ero Centro Pero no te preocupes